Me gustaría comenzar con tres comentarios. Estar presente en la mesa que cierra el evento nos da varias oportunidades. Podemos retomar lo que se ha dicho, darle un nuevo giro o insistir en su pertinencia. Seguramente han encontrado varias coincidencias en nuestras perspectivas, algunos giros y temas relevantes que complementan la visión de lo sucedido durante este sexenio en materia educativa. Por supuesto que cuatro mesas de trabajo no agotan la totalidad de temas que pueden analizarse. Siempre habrá la posibilidad de completar esta visión en otros espacios y en los escritos que estamos preparando. También me gustaría retomar algunas de las preguntas que se han hecho y vincularlas de alguna forma con lo que presentaré. Son preguntas que han formulado los docentes o los involucrados en temas educativos, que son sin duda motivo de reflexión. La respuesta a estas inquietudes y a muchas otras que pueden surgir al respecto, las construiremos juntos, porque nuestras misiones se complementan, no compiten y porque nuestra interacción es constante. Aquí me gustaría retomar el tema de la interacción entre docentes e investigadores. Partamos del hecho de que existen muchas formas de interacción, la que se establece de la cercanía personal, intelectual o afectiva, la que se genera en los vínculos académicos y de trabajo, la que nutre constantemente nuestras formas de analizar las circunstancias educativas, la que se promueve en los espacios de construcción. Todas ellas he tenido la oportunidad de vivir y mi trabajo no sería lo que es sin la interacción constante con educadoras, formadores de docentes, maestros frente al grupo, directores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, responsables de centros de maestros, docentes de varias entidades. Los saludo con gusto porque muchos de ellos nos están viendo a la distancia. En tercer lugar, durante el sexenio, además de las manifestaciones docentes en contra de la evaluación que se expresaron desde el momento en que dicha ley se estaba aprobando en el Senado en 2013, y se han seguido sucediendo en diversas entidades pre y pos aplicación de este mecanismo, también diversos colegas académicos manifestaron su punto de vista sobre esta iniciativa, volcaron sus análisis sobre los riesgos que esto significaba para el sistema, expresaron sus preocupaciones sobre la premura para aplicar esta iniciativa, vaticinaron los efectos que esto traería, identificaron la inconsistencia de aplicar un modelo de evaluación sin la compañía de un modelo educativo. Posteriormente, ya con una propuesta atropellada de modelo educativo, con consultas de tres minutos o solicitud de expresiones de especialista con guión de preguntas prefijadas, la preocupación se profundizó. No parecía lógico que un modelo educativo sostuviera que su objetivo era la adaptación a la sociedad del conocimiento, al mismo tiempo que apelara al humanismo, modificar la forma de enseñanza, los contenidos y la forma en la que se construirán en el currículo de preescolar a media superior. Todo lo dicho en foros, eventos, mesas de discusión, congresos, investigaciones de campo, cuantitativas y cualitativas, fueron recibidos por los responsables de la política nacional y educativa con dureza. Nos llamaron una y otra vez enemigos de la reforma. Nos acusaron de querer mantener intacto las antiguas estructuras y no ver de cara a un futuro, que por cierto no está construido, de minimizar las bondades de su propuesta. Quiero decir que no creo que mis colegas docentes, que han protestado y evidenciado los sinsentidos de la reforma, así como mis colegas académicos, que han analizado las diferentes aristas del tema, estén en contra de un cambio. Sabemos y vivimos las contradicciones del sistema. Somos conscientes de sus debilidades. Hemos enunciado sus ausencias. Nos preocupamos por sus deudas. Si ser enemigo para la estructura gubernamental significa ser crítico, pues entonces no parecen muy consistentes con lo que promueven, el pensamiento crítico. Si ser amigo es aceptar sin explicación o análisis todo lo que provenga de las buenas o malas ideas de unos días de trabajo, pues entonces lamentablemente no seremos amigos. Dicho lo cual, paso entonces a exponer las ideas que preparé para conversar con ustedes en la mesa. Ana Laura como moderadora y los organizadores prepararon tres temas de trabajo que ella ya ha expuesto y que voy a intentar vincular con lo que he trabajado en otros momentos en algunos foros y que está sintetizado de alguna forma en los textos que he intentado preparar sobre el tema. Espero que pueda transmitir con claridad estas ideas. Uno de los aspectos que han llamado la atención en la política del sexenio es el discurso que sustenta. En sí, toda política construye un discurso desde donde adquiere sentido y sobre el cual sustenta sus premisas. Dichas construcciones discursivas de tanto en tanto repetir y sostener contribuyen a que estas ideas sean naturalizadas, se hagan pensables y se conviertan en parte del sentido común. Una de las tareas del estudio de las políticas educativas es identificar ese discurso, rastrear su origen, examinar la forma en que se institucionaliza y se pone en acto, pero sobre todo identificar sus efectos en los actores escolares. Observo que durante el sexenio, el discurso que acompañó a la política implementada en la reforma utilizó, usó, echó mano constantemente de diferentes construcciones referidas directamente al campo pedagógico. Una y otra vez, escuchamos la alusión a la pedagogía y algunos de sus conceptos como argumentos que sustentaron la necesidad de un cambio o la debilidad de una realidad. Me referiré a tres de ellos. La pedagogía como recurso, el mérito como valor y los contenidos como finalidad curricular. Con ello, pienso, cubro de alguna forma los temas que corresponden a la mesa, aunque dejo de lado otros. La pedagogía como recurso. Durante el sexenio, escuchamos las siguientes afirmaciones. Cito. Este nuevo modelo educativo es para educar para la libertad y la creatividad. Un modelo educativo que deje de lado esa pedagogía de memorizar para que los niños aprendan a aprender, a pensar, a discernir, para crear nuevos ciudadanos críticos que vivan en libertad y democracia. Sigo. Por primera vez, México tiene un nuevo modelo educativo el cual transforma la pedagogía del país. Continúo. Una de las siete prioridades para los tres siguientes años frente a la SEP es poner en el centro del sistema a los alumnos y las escuelas y convertirlas en comunidades de aprendizaje no subordinadas al servicio de la burocracia y los sindicatos. Y cómo no olvidar el spot que ahora sabemos que cuenta casi como lo mismo que una producción de cine en el que entre luces y sombras, gris y colores, niños se preguntaban para qué servía conocer los diferentes tipos de puntuación. Un niño interroga, ¿para qué sirve esto? La maestra dice, ¿qué les parece si en lugar de repetir tratamos de entender? Una voz en off dice, es momento de un cambio que la escuela no nos haga repetir las cosas que nos enseñan a pensar, a reflexionar y a entender. Esta simplificación de lo que sucede en las escuelas se convierte en escenario negativo y en pretexto para justificar un cambio. Los enunciados que sustentó la reforma hicieron una valoración de la escuela, de la escuela pública, de la escuela primaria. A los realizadores no les interesó hacer un spot sobre lo que sucede en preescolar o media superior o en escuelas privadas. Y después de saber lo que cobran, parece que estuvo bien que no lo hicieran. La condena es lanzada a la escuela tradicional. No discuto que muchas de esas prácticas nos persiguen, que existen posiblemente algunos rasgos visibles y vigentes, no sólo en las escuelas, sino en las creencias de algunos docentes o en las valoraciones que hacen los padres de familia sobre lo que debe suceder en los espacios áulicos. Lo que me interesa enunciar es que la escuela pública no es esto. Las prácticas escolares son una rica o complicada combinación de muchas tradiciones. No hay un sentido puro o algún rasgo que sobresalga. Las aulas se componen de varias tradiciones, algunas que llegaron de la mano de otras reformas, como la del 93, que incorpora la propuesta constructivista y todas sus variantes. Los docentes han abierto sus perspectivas a nuevas formas de trabajo, combinan opciones, algunas que no podríamos imaginar, renuevan sus puntos de vista, mantienen sus creencias y recrean su práctica en función de muchas circunstancias. Lanzar una condena de la magnitud que lo hace el discurso político del sexenio lastima a la escuela pública a sus prácticas y a su propia historia. No estoy diciendo que no podemos hacer mejor nuestro trabajo. Estoy diciendo que no hacemos todo mal. Recomponer, enderezar, modelizar, estandarizar no parece ser un camino muy viable para generar un cambio. Comprender las prácticas, entender las razones sobre lo que sucede en el aula, analizar las consecuencias de dichas acciones, repensar la acción, parecería un camino más justo. Estoy cierta que hay cosas que suceden en la escuela y son positivas para niños y jóvenes. Cierta que muchos docentes hacen un trabajo excelente, a veces sin que se lo propongan o con pocas condiciones o espacios para comunicar sus resultados. Todos tenemos ejemplos y la investigación educativa nacional ha dado cuenta de ello. Tal vez si los autores de la política, sus asesores y apoyos conocieran un poco más los resultados de estudios etnográficos, de campo, cualitativos, narrativos o de experiencias especiales, podrían haber matizado esa visión branco y negro que intentaron transmitir sobre la escuela y lo que ocurre en sus aulas. Dos, el mérito como valor. Este tema viene de la mano, por supuesto, de los principios que sustentan la Ley General del Servicio Profesional Docente. El mérito, tal y como lo enuncia, se convierte en la premisa central que subyace para identificar a los docentes merecedores de desarrollar una práctica educativa en las escuelas públicas. Este enfoque es consistente con una nueva generación de carreras docentes diseñadas bajo enfoques de esta naturaleza, que ya se había aprobado en nuestro país con carrera magisterial, que era un programa de pago a mérito con el concurso universal de plazas e incluso con el escalafón. La novedad son las valoraciones que ha instaurado este discurso. El mérito, ligado a la noción de merecer, es un principio que apela a la capacidad individual y se opone a la afiliación hereditaria, la selección endogámica, el nepotismo, la exclusión formalizada o la ascripción natalicia, formas no imparciales para obtener un beneficio. El discurso de política educativa que se materializa en la Ley General del Servicio Profesional Docente enaltece la capacidad individual para ingresar a la docencia y el merecimiento de ingreso, de permanencia o de promoción. El mecanismo sospecha de quienes ya ejercen ese trabajo, por ello, unos deben poner a prueba el lugar que ocupa y otros deben ganárselo. Aparentemente, el principio o mérito ofrece a todos la posibilidad de demostrar sus capacidades sin menos precios de ningún tipo, de ahí que se le confiera un halo igualitario o de justicia, todos los sujetos en las mismas condiciones frente a una circunstancia. La ley señala un concurso abierto difundido mediante una convocatoria pública que establece los mismos requisitos y plazos para todos los sustentantes, aplica la misma cantidad de instrumentos y de parámetros de evaluación. El trato para cada aspirante no parece diferenciado. La voluntad de participar para el caso de ingreso y promoción y la obligatoriedad para el desempeño es el único aspecto que hace la diferencia. Sin embargo, esta aparente igualdad, principio de la meritocracia, cumple también una función opuesta mucho más comprometida que muestra su cara culta y posiblemente más siniestra. Es decir, simultáneamente el mérito contiene un halo de justicia al mismo tiempo que justifica la desigualdad. Desde su hechizo, cada quien está obteniendo lo que merece, la recompensa o el descrédito. Quien es acreedor a la recompensa o la buena fortuna, se encuentra satisfecho con los resultados y los considera justos. Por el contrario, quien recibe el señalamiento negativo también está recibiendo lo que merece, el descrédito o el señalamiento. Estoy cierta que este tema es muy controvertido. Únicamente quiero enunciar que si algo caracteriza a nuestro país es la desigualdad. Tenemos muchas evidencias de ello. Por eso, entre más desigual sea una sociedad, más desigualdades escolares existen. Esto aplica a las escuelas, a los alumnos, a los resultados de aprendizaje y, por supuesto, a los maestros. Así, un constructo como el de igualdad de oportunidades, aspiración de la política educativa, por lo menos aludido muchas veces en el modelo educativo, la búsqueda de una escuela más igualitaria, equitativa, inclusiva, no se materializa de la misma forma cuando se trata el tema docente, pues éste se enmarca en la meritocracia, el valor de ser muy inteligente o destacado, el contestar un examen, haber estudiado con ahínco, memorizar los acuerdos y documentos de gestión de la escuela, pues son preguntas obligadas en la prueba, incluso poder verbalizar muchos de los contenidos de los planes de estudio para justificar su planeación de clase. ¿En qué quedamos? La memorización estaba o no desterrada de nuestras prácticas. Soy buen docente porque puedo reproducir todos estos contenidos en mi examen, porque lo puedo nombrar y repetirlo. Ya ocupó un lugar en mi memoria, espero que sea memoria a corto plazo. Las primeras experiencias de evaluación se convirtieron en actos públicos, tanto a nivel nacional como en muchas entidades. Los primeros docentes destacados fueron homenajeados, reconocidos públicamente, entrevistados. Repentían una y otra vez que habían estudiado mucho, se concentraron muchos días en esa tarea, ensayaron, sintetizaron, se esforzaron, deben su éxito a su propia persona, son idóneos. Desde un punto de vista puede ser un modelo cruel de dividir al magisterio. Los padres de familia enterados por los medios de esta situación exigen conocer los resultados, demandan que sus docentes sean quienes atiendan a sus hijos. La división se estableció con éxito. En el trabajo que hemos desarrollado con docentes, directores, supervisores, ATPs, hemos encontrado que la idoneidad se convierte en valor. El daño está hecho. Los contenidos erradicados de la finalidad curricular. Fin. Este tema viene de la mano de los fines de la educación y la propuesta curricular. El reto se anunciaba, transformar al sistema, aplicar la reforma más importante en materia educativa en nuestro país. La instrucción recibida por el presidente, repetía una y otra vez uno de los secretarios, es implementar la reforma educativa para crear el sistema de educación del siglo XXI. Unos que algunos imaginan esperanzador y otros caótico. Concretar esta tarea exige una modificación de las prácticas pedagógicas, la forma en que los docentes enseñan, seleccionar a los docentes idóneos para el caso y refundar las estructuras de los planes de estudio. Los contenidos, se dijo, además de ser exagerados en número y pocas veces alcanzable, son obsoletos, pues están ligados a prácticas que necesitan enradicarse de la escuela, como la memorización o los exámenes que se estructuran para memorizar, aunque estos no se encuentren desterrados de la evaluación docente. El nuevo modelo curricular se acompaña además de un nuevo lenguaje y un viejo lenguaje renovado. Los docentes incorporan a su visión lingüística aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser, aprender a convivir, sin dejar de promover el pensamiento analítico, el pensamiento complejo, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, en armonía, por supuesto, de las habilidades cognitivas y las habilidades socioemocionales, sin descuidar la igualdad de género, la igualdad sustantiva, la inclusión y la interdisciplinariedad, vinculando directamente a los campos disciplinados y formativos desarrollados en comunidades de aprendizaje colaborativas que reconozcan los contenidos fundamentales y los contenidos programáticos que fortalecerán la cultura escolar y la cultura pedagógica de la escuela. Para no perderse en este entramado de referencias, el modelo educativo agregó un glosario que concentra cada término. Difícil resultará alguien que requiera profundizar en alguno de ellos. Simplemente, el término comunidades de aprendizaje me arrojó hace unas horas dos millones trescientos cincuenta mil resultados. La educación del siglo XXI delineada en el modelo parece altamente compleja. Aludir entonces a la forma en que la política educativa se materializa en discursos que regulan la vida escolar es sin duda desafiante. Por suerte, algunas tradiciones de análisis de políticas educativas han enfatizado y probado que por fortuna los docentes, los estudiantes y los involucrados en las escuelas no actúan como las políticas aspiran, relegados al rol de funcionarios y encargados de implementarlas. Por el contrario, despliegan respuestas a los sentidos o sinsentidos de las orientaciones políticas. Observar la política en acción permite reconocer cómo las personas, las instituciones, el azar o los contextos se entrelazan. Los actores escolares hacen las políticas significado y resignificando sus textos en relación con sus biografías, su contexto histórico, institucional y social, así como su ubicación en el sistema educativo. El desconocimiento de esta dimensión o la subestimación de la cotidianidad escolar, el etos escolar, los ritmos de trabajo docente, las creencias o los saberes enraizados en las prácticas impiden explicar por qué ciertas políticas pueden inducir cambios, generar rechazo o incluso generalizar estrategias de simulación o de sobrevivencia. Un cambio por decreto no será un cambio sin los actores involucrados. Gracias. Aplausos